Por ahí estarán llegando poco a poco Ya que entrar a radio Es algo ya bien difícil en esos tiempos Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible Para que se difunda Ahora el internet hace maravillas Y por ahí lo estarán escuchando Los nuevos éxitos de NK8 La Sonora Y aquí viene incluido este tema que se llama Violando se fue NK8 La sonora para Sirena Y llegó NK8 La Sonora para Sirena Oye Celeste Ya no llores Con esto se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar Que un día no supo cuidar Y llegó el sabor De la cláusula sonora La llorando es sana Que un día no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar La llorando es sana La llorando es sana Y en mi pecho no supo cuidar La llorando es sana Y en mi pecho no supo cuidar La llorando es sana Recordando el amor Que un día no supo cuidar La llorando es sana Y en mi pecho no supo cuidar La llorando es sana Te llorando es sana ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga el aplauso bonito! ¡En piano! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!